Esta dirección regionalista de la Policía Nacional informamos durante este fin de semana se realizaron amplios operativos mixtos en conjunto con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y también el Ministerio Público, en el cual fueron detenidas más de 70 personas para fines de investigación, varias motocicletas por violación a la ley, por falta de documentaciones, entre otros delitos. Además de esto, se ocuparon armas blancas, armas de fuego y también jucas. Estos operativos son con el objetivo de garantizar la paz y la tranquilidad de esta zona importante del país. También podemos destacar que el Departamento Antinarcóticos continúa con su arduo trabajo para combatir el microtráfico y los agentes adscritos a este departamento decomisaron 107 porciones de sustancias en estos operativos. También podemos destacar que la Acción Antinarcóticos logró la detención de Nelson Morales Benítez, de 23 años, y de Joan Mañaná, de 28, al intervenir un tos de venta de sustancias controladas en la calle R. Paulino del sector de Villaverde. Además, a un tal Darling, al cual se le incautaron 49 porciones de posible marihuana en un peso de 121.5 gramos, 38 bolsitas de probable cocaína con un peso de 16.5 gramos, 10 porciones de un material rocoso similar al crack con un peso de 3.0 gramos. También fueron decomisadas plantas de marihuana con una longitud de un largo de unas 3 pulgadas. Al notar la presencia policial, emprendieron la fuga a los demás que estaban en este lugar. También como parte de la operación Antinarcóticos, fueron detenidos en la calle de la Clínica, en el sector del Picapiedra del municipio de Villahermosa, en hechos separados, a Nelson Morales Benítez con cuatro porciones de marihuana, también con un peso de 7.5 gramos, 5 de cocaína con un peso de 1.7 y un celular. En tanto que Joan Mañaná se le halló en su mano derecha una porción de cocaína con un peso de 1 gramo. Estos operativos continuarán gracias al apoyo de la ciudadanía y los amigos de la prensa por la parte preventiva, dando informaciones de interés a los lugares que necesitan mayor prevención y patrullaje. Es todo lo que tenemos. Gracias por acompañarnos.